La democracia por encima de sus exigencias políticas concretas y de sus modos técnicos de realización es un estilo de vida, una forma de entender y actualizar la convivencia política que se gana día a día por el trabajo ilusionado, el esfuerzo integrador, la voluntad de diálogo y la capacidad de compromiso. Y bueno será que todos nosotros, que todas las fuerzas políticas en nuestro empeño de entrañar la Constitución en el pueblo español seamos capaces a la par de transmitir ese factor de realismo incompatible con las quimeras y de infundir una mística necesariamente enraizada en la conciencia y en el orgullo de ser español capaz de despertar la ilusión y la esperanza que han de ser el motor de nuestro esfuerzo colectivo por alcanzar un futuro mejor. He de decir que en esta hora crucial debemos felicitarnos todos por haber sabido y querido dar respuesta a una necesidad básica de nuestro pueblo, la de construir una Constitución con sentido integrador y de futuro. Hola, qué tal, buenas noches. Todavía retumban aquí, en este hemiciclo, los ecos de esas palabras de Adolfo Suárez. Las pronunció el 31 de octubre de 1978 en la sesión en la que el Congreso aprobó un texto que semanas después, un 6 de diciembre, los españoles refrendaron con más de un 88% de apoyo. Ahí comenzaba la historia de la Constitución que ha traído el mayor periodo de libertad y progreso en la historia de España. En este salón de plenos, en esa tribuna de las entonces Cortes Franquistas, un joven Adolfo Suárez, ministro secretario general del movimiento, abogó por el derecho de asociación política. Un primer golpe al entramado del régimen que acabaría desmontando con la precisión de un relojero. También, desde esa misma tribuna, meses después ya, defendió sus reformas como primer presidente del gobierno elegido en libertad en más de cuatro décadas. Y en este escaño, aquí, ese chusquero de la política como él se definía, permaneció sentado, inmóvil, una tarde de febrero del 81, mientras casi todos los demás diputados se tiraban al suelo con los primeros disparos del intento de golpe de Estado. Ellos mandan que nos tiremos al suelo y yo era el presidente del gobierno y no me da la gracia de ir al suelo, sencillamente porque soy el presidente del gobierno. El presidente del gobierno no debe hacerlo. Entiendo perfectamente a los demás. Probablemente, si no hubiera sido presidente del gobierno, hubiera hecho lo mismo, pero soy el presidente del gobierno. Ese gesto heroico, para muchos, todos pudimos verlo. Aunque hay otro que confirma su forma de entender la política. Se produjo minutos después, cuando Tejero encañonó con su pistola al jefe del Ejecutivo, ya confinado en el cuarto de las ordenanzas. La respuesta de Adolfo Suárez al golpista fue Cuádrese, está usted hablando con su presidente. Frente a la violencia, las pistolas y la sin razón, Suárez reivindicó la dignidad de las instituciones. Y frente a la intransigencia, el diálogo, el consenso por el que todos renunciaron a ganar, para que ganáramos todos. Así se convirtió Adolfo Suárez en el arquitecto del edificio en el que vivimos hoy. Les invito a ver el siguiente reportaje de Pepe Erbás y Carlos López. A mí me parece que la vida pública es una de las actividades más nobles, a las que uno puede dedicarse. Implica muchísimos sacrificios, que implica también muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones. Yo creo que hay que huir del amor propio y por lo menos por reflexiones íntimas tener la sensación de que has intentado hacer las cosas bien y con dignidad. Fue la última intervención en un acto público de Adolfo Suárez, el gran actor de la transición a la democracia, el hecho político más importante de la segunda mitad del siglo XX. Culminaba así su participación decisiva en el proceso político que había traído a España la democracia parlamentaria. Adolfo Suárez fue el elegido por el rey para devolver a España las libertades sin que se produjera la ruptura. La democracia es la democracia y la democracia. La democracia es la democracia y la democracia. Desde la obra. Y ya pudiste todo. Y ya nada más para el final. El primer en el predio es la democracia. El primer en el predio es lo que parece que es grave. Precedido. Enterado. Vamos a ver R-22. ¿A qué se ha debido esta explosión? Adelante. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Vamos a ver. Parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece que está muerto. La transición de Sencilla no tuvo nada. Fue políticamente un encuentro entre los reformistas del franquismo y los antifranquistas, que los dos al final pretendíamos la misma cosa. El no hacer un juicio político al franquismo, al no hundirse, como había ocurrido en Portugal poco antes, la estructura del régimen, pues tenía que negociar con el poder. Y nosotros establecimos la capacidad de entender que el equilibrio en la estructura, que estaba obligado porque no se había hundido, nos garantizaba una democracia lo más pronto posible. Porque si hubiéramos empezado la discusión del balance del franquismo, probablemente la democracia se hubiera retirado o atrasado durante 25 años. ¡Queremos un gobierno elegido por el pueblo! ¡Queremos un gobierno elegido por el pueblo! ¡Sindicado obrero ya! ¡Sindicado obrero ya! La transición se hizo, en mi opinión, bastante bien. Se evitaron dificultades que habrían sido insuperables. Yo creo que un gobierno con un referéndum previo a la monarquía, etcétera, etcétera, eso el ejército entonces no lo habría tolerado. O se habría dividido el ejército, y cuando un ejército se divide es mala cosa, porque una guerra civil solamente surge cuando el ejército se divide, si no, no hay guerra civil posible. Debemos de levantarnos en armas, ejército al poder. Yo creo que la transición era obra de todos los españoles. En el momento de empezar el proceso, estaba en el poder una dictadura militar todavía bastante feroz. No hubiera habido cambio de no haber habido colaboración desde las instituciones del propio régimen. Y, por tanto, sin olvidar la oposición antifranquista y todo eso, yo diría que tres figuras, que son el rey Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, reabre las esperanzas de cambio político. ¡Atenso el batallón! Hace cientos de veces habéis cubierto carrera a nuestro caudillo Franco. Hoy nos toca cubrirlo a Juan Carlos I, rey de España. Quiero que ese mismo cariño, que ese mismo entusiasmo, que esa misma alegría que siempre ha puesto el Regimiento Infantería Inmemorial, se ponga en el día de hoy. Pese a su voluntad de dejarlo todo atado y bien atado, solo dos días después, el rey asegura en el discurso de su coronación que España será lo que todos y cada uno de los españoles queramos que sea. Es el primer gran anuncio de la transición, con la que se cierra un siglo de división entre las dos Españas. ¡Viva España! ¡Viva! Ante la inoperancia política de Arias Navarro y la gravedad de la situación, el rey, que inicialmente se mantiene al margen de las decisiones del Ejecutivo, se ve empujado para acelerar los cambios hacia la democracia. Desde luego, la figura absolutamente imprescindible era el rey, porque sin el rey no hubiera sido posible, por ejemplo, neutralizar a los militares durante eso. El guionista era Torcuato Fernández Miranda. Supongo que dentro de las altas esferas del franquismo moderado, puede que hubiera otra figura, pero desde luego Torcuato Fernández Miranda más o menos escribió el guion. Suávez era el actor el que interpretaba el guion escrito por Torcuato. Y digamos que el rey era un poco el empresario. Para poner en marcha la reforma política, fue decisivo el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda. Preceptor del príncipe desde 1960 y su gran maestro político, diseñó cómo deshacer la estructura jurídica del franquismo. Se demuestra después, con el texto, que llegó a ser la ley para la reforma política, que nace de su puño y letra, y que le entrega ya el presidente Suárez, y que aprueba en el Consejo de Ministros para que pase a ser proyecto de ley y se debata en las cortes, todavía en las cortes franquistas. Torcuato Fernández Miranda tiene tres aportaciones fundamentales a la transición política española y sin las cuales seguramente no hubiera salido como salió. Una de ellas fue el incluir al propio Adolfo Suárez en la terna, era dar al rey lo que el rey había pedido. La segunda fue el borrador de ley para la reforma política, que salió efectivamente de Torcuato Fernández Miranda, que luego sufrió modificaciones y enriquecimientos, pero que su borrador fue el que sirvió de base. Y luego también, quizá la más importante, porque era la definitiva, toda la maniobra que hubo que hacer para que efectivamente aquellas cortes franquistas aprobaran la ley de reforma política y se abriera y se iniciara de verdad ya el proceso de reforma y de diseño de las estructuras de un Estado moderno. Luego, a partir de febrero del 77, hubo un distanciamiento importante ya con mi padre y sinceramente lo siento en el alma, porque la aportación de Torcuato fue sustancial y estoy seguro de que hubiera sido sustancial también en los años que todavía quedaban por cerrarse. Pero bueno, sirvan estas palabras mías como homenaje a Torcuato Fernández Miranda en gratitud por todo lo que hizo y también hacia su familia. Se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo, la primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, y uno se irían 10 o 12. Empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. ¡Fundida! 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 No se dan a desalojar a la iglesia, a cambio. De acuerdo, si se los alocen por las buenas, si no, a palos, yo cambio. ¡Está respeta el tío! Se estaba preguntando si había habido el cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Un paso salina es que hemos continuado a la iglesia más grande de la historia. ¡Cambio! A cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. A medida que transcurren los meses del gobierno de Arias Navarro, se generaliza el malestar en la sociedad española. Ante su brutal respuesta ante la matanza en Vitoria y los sucesos de Montejurra, el monarca toma la decisión de elegir un presidente capaz de poner en marcha el proyecto democrático. El rey hace su primer viaje oficial a Estados Unidos. En la sede de la Cámara de Representantes defiende abiertamente un proyecto democrático. La monarca española se convirtió en el primer día a ser una institución abierta, una en la que cada ciudad tiene el full scope de participación política, sin discriminación de cualquier tipo, y sin presiones y sin presiones secundarias o extremistas. En nombre del gobierno tiene la palabra el señor procurador y ministro, don Adolfo Suárez. Su intervención en defensa de la ley de asociaciones políticas y su gestión posterior de la crisis de Vitoria y Montejurra hicieron que el rey, Torcuato Fernández Miranda y Alfonso Osorio vieran en Suárez la mejor opción para pilotar el cambio. De su intervención, en la que anunciaba que elevaría a categoría política de normal, lo que a nivel de la calle es simplemente normal, muchos recuerdan los versos de Machado con que concluyó. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. He dicho. El rey y el presidente del gobierno decidieron que fuese yo el que hiciese esa defensa. Visité al rey y le expliqué que yo era, ante aquellas cortes, un peligroso liberal y que se necesitaba un hombre que procediese de sus propias filas, de las de la Secretaría General del Movimiento y de las del Consejo Nacional para que aquella ley fuese aprobada con amplia mayoría. Y le indiqué que la persona adecuada fuese Adolfo Suárez. O sea, coincidí en eso con Torcuato Fernández Miranda porque creía que la llave para abrir la puerta del Consejo Nacional, si se quería hacer un proyecto de la ley a la ley tenía que ser un hombre que procediese de las viejas instituciones del régimen de Franco. El jefe del Estado tenía que elegir presidente de gobierno sobre una terna que a su vez le tenía que proponer el Consejo del Reino. fueron unas sesiones importantes que él en ocasiones nos contó con bastante detalle de donde tenían que salir los nombres que el rey quería. Y entre los nombres que el rey quería estaba el de Adolfo Suárez que era el que por fin fue elegido y designado como presidente de gobierno. En aquel momento efectivamente a los medios de comunicación los periodistas que estaban esperando la salida de la reunión del Consejo del Reino fue cuando le dijo le llevo al rey lo que el rey me ha pedido. Poco después se produce el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente de gobierno. juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros. Adolfo Suárez nacido en el pueblo abulense de Cebreros el 25 de septiembre de 1932 estudió por libre derecho en la Universidad de Salamanca. Uno de sus primeros trabajos fue en 1955 como secretario personal de quien le abriría su carrera política el gobernador civil de Ávila Fernando Herrero Tejedor. Fue procurador en cortes por Ávila y gobernador civil de Segovia. Nombrado director general de RTVE en 1969 permaneció cuatro años en el cargo. Su principal objetivo fue promocionar la imagen del príncipe como jefe del Estado. A los años 19-20 creó un movimiento dentro de la acción católica que se llama De jóvenes a jóvenes que tuvo un éxito y ahí queda de manifiesto la gran capacidad de convocatoria que tenía ya Adolfo Suárez porque en el barrio en el colegio siempre era líder tenía madera de líder y ahí cuando él preparaba ese discurso para expresarlo en el teatro de Ávila que estuvo lleno por cierto hasta arriba él cuando preparaba aquello le recuerdo perfectamente cuando se subía significaba bueno esto me va a venir bien para cuando sea presidente del gobierno luego director de programas luego director de la primera cadena y luego director general si se estropea podemos repetir otra vez a ver qué ruido es a ver a la cámara en la primera intervención pública de Suárez una vez nombrado presidente del gobierno se compromete a restaurar la democracia la meta última es muy concreta que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles 10 días después al hacer público su programa plantea alcanzar la democracia mediante la reforma sin rupturas como quería la oposición a cambio la someterá a un referéndum un claro reconocimiento de que la soberanía reside en el pueblo transmitirles un mensaje que me ha dado esta mañana a su majestad el rey es un mensaje de agradecimiento y al mismo tiempo de orgullo por contar con unos colaboradores como los que integran la mesa de este consejo de ministros ¡Viva la amnistía! ¡Viva! Dos semanas más tarde don Juan Carlos promulga una amnistía amplia que no se aplica a quienes han puesto en riesgo la vida de las personas en clara alusión a ETA ¡Viva la amnistía! ¡Viva la amnistía! ¡Viva la amnistía! Ya a finales de agosto Torcuato Fernández Miranda entrega a Suárez el proyecto para pasar de la dictadura a la democracia el borrador de la ley para la reforma política con la autodestrucción de las estructuras franquistas y la garantía para el rey de ir de la ley a la ley El gran argumento que le da a mi padre y yo creo que por primera vez se dibuja la frase de la ley a la ley es que las leyes fundamentales del movimiento también podían modificarse y cambiarse como después se hizo con la ley para la reforma política para dar lugar o dar paso a nuestra constitución Incluimos en el proyecto de ley la llamada la soberanía nacional que no existía y cambiamos la palabra de por la palabra para que significaba muchísimo pues no es lo mismo hacer una ley de reforma política que una ley para la reforma política porque con ello insinuábamos que la primera cosa que tenían que hacer las nuevas cortas y elegidas era elaborar una nueva constitución prefiero un periodo constituyente abierto con todas sus consecuencias e inquiremos al pueblo a consultar al pueblo que esta máscara estúpida de la reforma democrática nada más los días previos a la votación fueron dramáticos los procuradores más inmovilistas se oponían al proyecto pero el 18 de noviembre la ley para la reforma política fue aprobada por amplísima mayoría lo que produjo un gran alivio en el presidente el proyecto de ley ha sido aprobado se levanta la sesión solo me resta decir que cuando como presidente del gobierno de su majestad el rey les invito a acudir a las urnas y solicito su voto afirmativo no estoy pidiendo nada para mí solo pido que entre todos con todos hagamos posible que a este pueblo se le devuelva la confianza de sentirse capaz de gobernarse a sí mismo solo pido que abramos una puerta a la posibilidad de que nuestra vida pública no dependa de quienes más se hacen oír sino de quienes mejores soluciones aportan también lo sería el referéndum días más tarde la oposición que optaba por la ruptura quedó sin argumentos la abstención solo fue muy alta en el país vasco adiós a mi hijo adiós a mi hijo van a proceder a imponer la medalla de oro de la policía ¡Viva! ¡Viva las fuerzas armadas! ¡Viva! ¡Viva las fuerzas de orden público! ¡Viva! ¡Viva el gobierno español! ¡Viva! ¡Viva el presidente Suárez! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! El proceso político seguía afrontando muchos riesgos La situación de máxima gravedad se alcanzó en la denominada Semana Negra de enero de 1977 La noche del 24 de enero grupos de ultraderecha asesinan a cinco abogados laboralistas vinculados a comisiones obreras en Atocha Ese mismo día mueren asesinados dos jóvenes y el grapo secuestraba al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y al presidente del Consejo de Estado Aunque la mayor amenaza provenía de ETA Entre 1976 y 1982 la banda asesina a 338 personas Buenas noches señoras y señores Jamás pensé que la tarea que se propone realizar el pueblo español y consiguientemente su gobierno y las fuerzas políticas pudiera ser fácil o exenta de peligros un mes y medio después de que ustedes hayan decidido con su voto libremente emitido su destino como nación me veo en el deber de comparecer ante ustedes para comunicarles cuál es la actitud del gobierno ante unos actos criminales y todo el mundo lo sabe y lo estamos pregonando ahora la democracia la democracia no se hará sin nosotros la democracia no se hará sin el Partido Comunista no podía hacerse la democracia en España sin dar entrada en el arco parlamentario a través de unas elecciones al PC al Partido Comunista y eso se fue viendo cada vez más y yo creo que aquel entierro de los abogados de Atocha con una manifestación multitudinaria fue la gota que decidió finalmente desbordando el vaso a Suárez a ir a la legalización aunque es cierto que había habido previamente muchos contactos para conseguirlo Aún quedaba pendiente el delicadísimo asunto de la legalización del Partido Comunista Al lado de la bandera de nuestro partido que sigue y seguirá siendo roja figurará la bandera con los colores oficiales del Estado Tras aceptar Carrillo la bandera nacional y la monarquía y dar muestra de su capacidad de organización al mantener el control en los actos en honor de los abogados muertos en Atocha Suárez se convenció de que el PC cumpliría sus compromisos El 9 de abril legalizaba al Partido Comunista El Partido Socialista en contra de lo que se divulgó entonces estableció las relaciones con Adolfo Suárez todavía no presidente democrático estableció que la legalización tenía que ser para todos y que además no habría autorización sino una ventanilla donde llevar los estatutos y quedaba autorizado por eso por lo que si no estaban cualquier otro partido que si hubiesen negado su legalización no hubiéramos estado nosotros a favor porque eso sería una democracia amputada Yo creo que el hecho de que se incluyera el PC dentro o sea que se legalizara el PC antes de las primeras elecciones fue algo que sí que ayudó a conseguir el apoyo internacional o credibilidad internacional en septiembre del 76 Suárez había insinuado por no decir prometido a los militares que bajo ningún concepto iba a legalizar al Partido Comunista y entonces yo creo que en cierto sentido o sea de cierta manera lo de Carrillo de aceptar la bandera monárquica y todo eso era la última baza de alguien que sabía que iba a perder el tren pero también tenía razón que sin el Partido Comunista la transición no habría sido lo mismo pero hay que decir que a ojos de las grandes potencias tampoco les hubiera importado tanto Yo señores no solo no soy comunista sino que rechazo firmemente su ideología como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido pero sí soy demócrata y sinceramente demócrata por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro y lo demuestra a diario como para asimilar su propio pluralismo Tras la legalización del Partido Comunista se abre una crisis entre gobierno y ejército que ayudó a resolver la actuación del propio rey El gobierno convocó las primeras elecciones democráticas desde la segunda república se presentaron 589 agrupaciones y acudió a votar casi el 80% de los españoles Los resultados sorprendieron Ganó la UCD de Adolfo Suárez pero por debajo de las expectativas El PSOE quedó segundo momento a partir del cual se convirtió en la alternativa del gobierno El PCE y Alianza Popular fueron los grandes derrotados Los nacionalistas consiguieron un importante apoyo en sus territorios respectivos Las elecciones no habían sido convocadas como constituyentes pero nosotros creíamos que no habría una democracia normalizada si no se convertían en unas cortes constituyentes que hicieran un texto un texto constitucional Se quiso desde el poder se quiso que ese texto lo elaboraran unos técnicos ajeno a la cámara y que después la cámara lo aprobara pero nosotros no lo aceptamos creíamos que para dar legitimidad al nuevo sistema democrático esa constitución tenía que ser realizada aquí en el Congreso de los Diputados El discurso más famoso yo creo de la historia política del siglo XX en España el famoso puedo prometer y prometo que se produce el 13 de junio de 1977 es decir dos días antes de las elecciones es el discurso en el que Suárez se compromete con un programa y si se paran a escucharlo una de las cosas que dice Suárez es puedo prometer y prometo una constitución aprobada por todas las fuerzas políticas que tengan presencia parlamentaria creo que eso es lo que se hizo al final y en definitiva aquellas cortes fueron cortes constituyentes redactaron la primera constitución de la historia de España acordada por todas las fuerzas políticas y que por ello ha merecido el nombre de la constitución de la concordia señor presidente perdón usted quería preguntarle la primera impresión que ha recibido usted al llegar a las cortes esta mañana bueno pues yo yo hoy para mí hoy es un día realmente importante creo que es por este por la celebración de este día hemos luchado mucho durante este año pasado todas las fuerzas políticas y yo naturalmente también toda la primera impresión que ha recibido es una impresión yo diría que de emoción de tranquilidad de tranquilidad también porque visto que todos los diputados están perfectamente conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en este momento histórico y esa es la impresión que ha recibido yo creo que se están produciendo las cosas de una manera tan natural tan desprovista de de lo que podría ser un ensayo esotérico de iniciación de la vida política democrática que todo lo está asimilando todo el mundo muy bien con naturalidad sobre todo ¿es el primer café que se toma usted en las cortes? el primero ¿qué ha sentido usted al llegar a las cortes? pues la emoción del recuerdo lo que fue en otro tiempo simplemente bueno cuando quieran ustedes señoras y señores es bien sabido que la forma española de construir una democracia asombró al mundo también existe expectación por la forma española de iniciar la solución de la crisis económica pero no sólo de esos testimonios podemos vivir sino de nuestra propia capacidad para consolidar lo que con tanto esfuerzo y renuncia hemos logrado crear entre todos debido a la falta de dirección política en los últimos años del franquismo España se vio más afectada que el resto de países occidentales por la crisis del petróleo y el colapso del sistema financiero de Bretton Woods de 1973 los pactos de la Moncloa se firmaron para resolver estos problemas agravados por la incertidumbre y las tensiones políticas con amenazas de golpe de estado muchas gracias a todos señores vamos a empezar en esas conversaciones se veía que los representantes del PSOE y singularmente Felipe González no estaban muy a gusto no estaban muy a gusto porque ellos debían pensar que aparte de que no les gustó la legalización del PC que ellos creo que recomendaban que fuera más adelante que no había prisas pues ellos pensaban que en los pactos de la Moncloa nosotros estábamos consiguiendo un gran protagonismo lo cual creo que es cierto es cierto entre las reformas más importantes fue por ejemplo se introdujo el impuesto sobre la renta que antes prácticamente no funcionaba se reformó la seguridad social se escolarizaron a todos los niños de España hasta entonces no estaban escolarizados se subieron las pensiones entonces eran las pensiones prácticamente de miseria al mismo tiempo también se hizo un seguro de desempleo no eran muy las indemnizaciones no eran muy importantes pero eran mucho mejores que las que existían antes es decir bueno se liberalizó la economía es decir una serie de avances muy importantes que son los que después permitieron a la economía española cuando llegó en la época de bonanza principalmente con nuestra entrada en la comunidad europea el despegar y avanzar ya a un ritmo muy rápido señoras y señores diputados antes de comenzar la sesión esta sesión trascendental en la vida del parlamentarismo español en la vida de la democracia tengo que comunicarles que esta mañana han sido asesinados el excelentísimo señor don Juan Manuel Sánchez Ramos Izquierdo general del ejército y su ayudante el teniente coronel Pérez Rodríguez a la salida del domicilio del primero la mejor respuesta que podemos ofrecer ante estos intentos y designios criminales de terminar con la paz ciudadana es terminar la constitución El consenso de los pactos pervive a lo largo del proceso constituyente a diferencia de constituciones anteriores esta se elaboró con un alto grado de acuerdo entre todos los partidos políticos aunque el partido nacionalista vasco se aparta de las negociaciones al considerar que sus reivindicaciones no son atendidas El 17 de mayo se han aprobado 25 artículos siempre votando UCD y AP lo que hoy es PP y enfrente todos los demás entonces el 17 de mayo yo llamé por teléfono a quien tenía con quien yo tenía buena relación el vicepresidente Fernando Abril Martorell que era un hombre de confianza Adolfo Suárez y le dije mira vais a repetir lo mismo nos vais a obligar a hacer otra constitución dentro de poco ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? y efectivamente llegamos a un acuerdo que todo el mundo ha calificado como el consenso Es la única constitución en toda la historia española que se ha hecho por consenso de todos los partidos representados en el parlamento la única siempre lo habitual era que el que ganaba las elecciones imponía su constitución porque para eso tenían mayoría y sobre todo la primera y única constitución que ha sido aprobada en referéndum por el pueblo español la constitución española establece un estado social y democrático de derecho de carácter social y no liberal muestra de la voluntad de los constituyentes de buscar que la ciudadanía participe en todos los ámbitos de la vida del país como forma de estado fija la monarquía parlamentaria aunque el rey tiene atribuciones muy limitadas ¿A B dónde está? ¿Quién? Ah, la mesa A B 36 Esta es la B 23 esta es la B 23 mesa B yo no sé nada ¿Qué le parece la constitución? Hombre, pues es un paso hacia delante para que el pueblo español podamos vivir mejor Yo espero que sí que lo que ponen y lo que es que sea correcto que hay mucho paro muchas cosas malas en fin que hay que levantar España pero trabajando es todo grandísima o sea, no, no de verdad estoy emocionado en cierta forma de tener que llegar a votar Un cambio y seguir para adelante no estar aquí estancados con las ideas antiguas La constitución establece la unidad indivisible de la nación española admite las autonomías pero su redacción es la que ha recibido más críticas Una noche aparecieron los representantes de UCD y de Convergencia y Unión con un párrafo que no existía el párrafo 2 del artículo 150 que permitía sin modificar la constitución llevar competencias del Estado a las comunidades A mí me pareció que eso no debía figurar y sigo pensando que no tenía que haber figurado ¿Por qué? Porque la constitución es reformable y de hecho tendrá que reformarse pero hay unos artículos que dicen cómo se reforma mientras que el párrafo 2 del artículo 150 permitía la reforma de la constitución sin seguir el procedimiento es decir dejaba el proceso constituyente siempre abierto Por lo tanto la generalización del proceso era lógica por otro lado es una generalización ya pretendida antes de la guerra civil que el 18 de julio trunca porque el 18 de julio del 36 ya habían presentado estatutos de autonomía todo lo que es hoy la España autonómica con excepción de Madrid y Castilla y León por lo tanto que ha habido excesos los ha habido de tipo político también que se han creído algunos el ombligo del mundo cierto que algunos económicamente también se han pasado de la raya cierto pero eso más que la constitución o el proceso autonómico será cómo se han ejercido esos poderes tanto por los tribunales como por el gobierno de la nación como por los gobiernos de las comunidades autónomas también ha habido ayuntamientos que se han pasado económicamente y por eso nadie se le ocurre supermero un municipio Pese al éxito que supuso para Suárez la aprobación de la constitución y la victoria en las elecciones del 79 ya a partir del debate de investidura se inicia un violento conflicto interno en las filas de UCD la presión de los varones en especial de los cristianodemócratas que lideraba Landelino la Villa iba en aumento señor presidente solicito la confianza de la cámara Juárez que era un hombre bastante imaginativo dijo yo quiero ser presidente democrático porque la presidencia que tuvo en julio de 1977 todavía era con las leyes fundamentales y él quería ser presidente con la constitución yo creo que no fue un acierto como se planteó la investidura de Suárez tras las elecciones del 79 vamos la no investidura por decirlo así y que y que en ese momento pudo ser un momento de una cierta inflexión de lo que había sido una estrella estupenda y excepcional la estrella de Suárez hasta entonces que ahí ya empezó un poco el ir hacia abajo el partido socialista consideró llegada la hora de asestarle un golpe político a Suárez y presentó una moción de censura que defendió Alfonso Guerra con un desabrido discurso señor presidente señoras señores diputados si UCD ha de romperse no será por nuestro esfuerzo la mitad de los diputados de UCD se entusiasman cuando oyen en esta tribuna al señor Fraga y la otra mitad lo hace cuando quien habla es Felipe Gonzalo pero hasta hoy pero hasta hoy todos votan al señor Suárez a partir de ahora la historia y a ella no es ajena esta moción de censura dirá el programa de gobierno lo defendería Felipe González en una intervención que se consideró clave para la posterior victoria del 82 lamentablemente el gobierno no es capaz de regenerar esa confianza y miren bien lo que digo lamentablemente no me congratulo de esto porque esta moción de censura no va a salir adelante pero el gobierno va a quedar censurado y si no reacciona con mucha firmeza que no lo va a hacer las cosas irán peor y dentro de unos meses estaremos mucho peor que ahora aunque Suárez superó la moción él mismo admite haberla perdido moralmente queda rechazada la moción de censura presentada que ha sido objeto de debate y votación si mi partido en un momento terminado estimara que es conveniente el relevo mío en la jefatura del gobierno desde luego así lo haría solo un mes más tarde los varones de UCD se reúnen en una finca en las proximidades de Madrid donde Suárez acaba aceptando compartir con ellos el poder como consecuencia cambió el gobierno sería su quinto y último mandato antes de dimitir frente a la rebelión interna de su partido la UCD desaparecería poco más tarde uno de los grandes misterios no resueltos de la política española llegó un momento en que la capacidad de liderazgo de Adolfo no fue suficientemente capaz como para llegar a un consenso incluso dentro de su propio partido probablemente era más fácil tener el consenso fuera del partido que dentro del partido eso produjo una debilidad y un desánimo fundamental en el mes de julio creo recordar seis meses antes del golpe de estado Carlos Ferrer Salat que en paz descanse yo mismo visitamos al que entonces era presidente de United Technologies Alexander Haig que luego sería el secretario de estado Alexander Haig nos mandó un recado para darle al presidente Suárez decirle que era insostenible su posición porque tenía en contra a los sindicatos a la patronal al propio partido de UCD al ejército y a toda una serie de instituciones buenas noches señoras y señores hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad yo creo haberla asumido dignamente durante los casi cinco años en que he sido presidente del gobierno sin embargo la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor hoy tengo la responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad con la que me embistieron como presidente constitucional las razones por las cuales presento irrevocablemente mi emisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la unión de centro democrático mi impresión es que al llegar a finales de enero del año 81 el rey estaba ya harto es decir el rey había sufrido muchísimo desgaste por la situación por los militares pero tenía la impresión de que Suárez no había estado a la altura de la situación muchas gracias a todos y por todo buenas noches desde el punto de vista psicológico estaba tremendamente decepcionado y triste porque las desafecciones las traiciones traiciones los abandonos fueron bueno múltiples los mismos los mismos problemas de la UCD que todos conocemos y yo diría que evidentemente los poderes fácticos pues también influyeron en aquellos años el clima de los ejércitos de los tres ejércitos pero fundamentalmente el ejército de tierra pues era de crispación por la cantidad de asesinatos que se estaban produciendo por parte de la banda terrorista ETA y además pues por una serie de medidas o de inacción este por parte por parte del presidente Suárez toda esta gente que se mueve de cara a que haya un golpe de timón cree que los ejércitos están en esa misma línea y es posible que personalmente cada uno de los militares piense de la misma forma que no se podía continuar así durante mucho tiempo pero de eso a pensar que si hay un golpe de mano los ejércitos se ponen detrás pues es un error gravísimo Buenas tardes no va a ocurrir nada Las reticencias de algunos mandos militares al cambio y a la pérdida de sus privilegios se transformaron en abierta hostilidad Los servicios de inteligencia habían detectado intentos anteriores de golpe de estado En esta ocasión Tejero es el encargado de retener al ejecutivo en el parlamento mientras Milán del Bosque se levanta en armas y Armada trata de lograr el apoyo del rey Pero los demás capitanes generales deciden no adherirse al expresar don Juan Carlos que el golpe es contrario a los intereses de la patria y que la monarquía apoya el orden constitucional Hubo algún riesgo alrededor del 23 de febrero pero el 23 de febrero fue una operación relativamente menor en el sentido que aunque se planteó bien el asalto al congreso eso no tiene duda sin embargo detrás no había nada verdaderamente serio que lo sustentase Yo creo que la democracia está corriendo peligro grave ahora en este momento y está corriendo peligro grave por una serie de razones Primero por la corrupción generalizada que impera en España y que está hartando por minutos a los españoles En segundo lugar la situación económica que es grave pero de la que se saldrá porque siempre los países salen de estos embaches económicos y tercero el problema planteado por los nacionalistas catalanes que ha cogido a contrapié al gobierno y no ha sabido responder desde el primer momento de forma adecuada El gran problema que veo en España y se ve con la crisis actual es más bien es un problema de ética es un problema de ética en la vida pública El gran problema es que una de las herencias del franquismo ha sido la actitud o la creencia de que todo el bien público puede ser para beneficio privado y esto realmente es lo que ha llevado a España e Italia y Portugal y Grecia a la situación actual Sea sincero por favor señor Suárez pero de verdad ¿Usted cree en algo? Sí Es muy dura su pregunta pero la sinceridad con que yo la respondo exige también que en alguna medida usted esté dispuesta a creer lo que digo porque lo digo con sinceridad Yo creo en que nuestro sistema político el sistema democrático es la única alternativa posible al su desarrollo personal económico y social creo que es posible una convivencia pacífica y tolerante entre los españoles tengo convicciones trascendentes que no son al caso en una rueda de prensa de carácter político y creo también profundamente en la amistad de toda mi trayectoria política personal no oculto nada se me ha juzgado duramente y muy críticamente en la vida española y he aceptado la crítica y jamás he respondido a ella con agravios personales creo creo en muchas cosas lo que ocurre es que cuando se desempeña como yo un determinado papel en la vida política española se hacen muchos clichés de una persona y yo a veces tengo la sensación de no saber si soy yo como creo ser o soy yo como los demás me ven en la vida política desgraciadamente importa más lo segundo importa más como le ven a uno que como uno cree ser Suárez abandonaría la UCB para crear el centro democrático y social con él obtuvo el escaño en las tres nuevas elecciones a las que se presentó pero en 1991 dimitió tras los malos resultados en las municipales Ese año el actor de la transición abandona definitivamente la política delante de una audiencia de unos 20 profesores de ciencia política estos quedaban fascinados cuando hablaba Adolfo Suárez y no prestaban atención cuando hablaba el traductor los científicos políticos eran como los biólogos que estudiaban la vida pero no podían crearla y enfrente tenían una persona que había creado vida creando una transición política sin precedentes y por eso estaban fascinados la banca le consideraba un marginado y un revolucionario social la iglesia el ejército le consideraba sin embargo un rojo y la iglesia un revolucionario luego la historia ha demostrado que no era nada de eso entonces yo tuviera que dar una clave de la transición invitaría a todos los españoles a buscar el porqué don Juan Carlos se juega su dinastía su futuro su reinado y de alguna manera el futuro de España eligiendo a un desconocido Adolfo Suárez seguramente no era tan desconocido al menos para el rey todo aquello empieza en Segovia en Segovia empiezan a forjar una amistad y una complicidad política entre estos dos hombres que acaban pergeñando el futuro cuando se cumplieran las previsiones sucesorias no estoy diciendo que estuviera la hoja de ruta escrita al milímetro y al detalle pero si es cierto que había una hoja de ruta es cierto que había unas líneas maestras que empezaban por devolver al pueblo español la soberanía y quizá esa es la mayor grandeza del rey en la transición y su absoluta diferencia con cualquier otra monarquía él recibe unos poderes cuasi absolutos y de una forma libre los devuelve al pueblo español esa es la transición española todos los españoles tenemos muchísimos motivos para agradecer al rey no solo en la transición sino en todos los años posteriores de su reinado muchísimas cosas pero Adolfo Suárez tiene un motivo más que añadir a esos y es el de haber confiado en él y haberle permitido liderar la obra política más importante del siglo XX en España yo como su hijo y en su nombre tengo que darle las gracias primero al rey por esa confianza y luego diría que a todo el pueblo español por haberle refrendado con su voto Premio Príncipe de Asturias de la Concordia valorando la trascendencia de su aportación personal a la concordia democrática de los españoles que se proyecta como ejemplo en el ámbito internacional al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González Duque de Suárez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!